¿Qué tal amigos de Rancho de la Corporación? Les saluda Juan Ramos. Durante esta temporada reproductiva, más criaderos han tenido la confianza en nosotros para abrirnos las puertas de sus ranchos y darnos a conocer su caballada. Hoy me encuentro en Zapopan, Jalisco, visitando un rancho de muy reciente creación, Mezcal Quarter Horses. En este criadero se ha puesto un objetivo bien definido, reunir lo mejor de la genética de Estados Unidos a precios muy accesibles para todos ustedes. Por eso, desde el principio, han puesto sus sementales, que aquí están viendo, a sus órdenes a través de distintos métodos de reproducción, incluyendo la monta directa. Todo esto con precios muy accesibles en sus maquilas. Los invito a que me acompañen en los próximos minutos para que conozcan más de Mezcal Quarter Horses y sepan bien dónde están ubicados, ya que están a tan solo 5 minutos del auditorio Telmex. En este video conocerán sus yeguas y también a detalle cada uno de todos sus sementales. Empezaremos este recorrido a Mezcal Quarter Horses con un caballo insignia y también un caballo récord aquí en Mezcal Quarter Horses. Vean qué belleza de caballo tenemos en pantalla y es conocido aquí como el cascabel. Este hermoso colorado careto y cuatro albo es hijo ni más ni menos que de el triple corona Spooks y también doble medallista en los Juegos Secuestres Mundiales. Spooks y sus hijos ya tienen ganancias que rebasan los 5 millones de dólares. Es un caballo que ha llenado sus libros de maquila año tras año. El cascabel es un caballo con un lado materno que a mí en lo personal me gusta mucho como lo es Little Ruff Peppy. La madre de este caballo tiene ganancias acumuladas por casi 5 mil dólares y también con muy poquitos hijos compitiendo ya es productora. A ver médico platíquenos un poco más de cómo se comporta el cascabel en la reproducción. Me comentaban que ya tiene una cifra récord de maquilas vendidas. Sí, muy buenas tardes. Soy el médico Germán Ramos. Sí, mire, este es uno de los caballos más nobles que hemos recolectado yo pienso. Este caballo prácticamente hace nuestro trabajo, se hace el trabajo solo él. Nomás hay que arrimarle la yegua y está listo, él siempre preparado. Él eyacula casi con una temperatura entre 40 a 60. y una presión media. Y siempre nos ha dado un semen de bastante calidad que va desde los 50 hasta, una de las primeras veces, hasta 100 ml. Y el médico nos platicaba, este caballo está disponible para maquilas por cualquier método, ¿verdad? Puede ser semen fresco, semen congelado o también monta directa. Sí, así es Juan. Aquí en el rancho del Mezcal Quarter Horse, por monta directa, semen congelado y semen fresco. El cascabel fue arrendado en cala por nuestro amigo Pichón Ríos. Este caballo tuvo un récord del año pasado ya que sirvió a 135 yeguas. Entonces esté pendiente de las redes sociales de Mezcal Quarter Horse para que vean los potrillos que el próximo año tendrán disponibles. También más adelante veremos las yeguas y les platicaremos cuáles están gestantes de él. Pueden notarlo, un caballo muy, muy tranquilo, con su hen splash, muy, muy bien manifestado. Este caballo estuvo en Hacienda de Guadalupe y ahora está aquí con nuestros amigos de Mezcal Quarter Horse. Ahí está el fierro de Mezcal Quarter Horse y de Hacienda de Guadalupe, el cascabel. Para los amigos de la Unión Americana estén al pendiente también de las redes sociales para que les den informes allá donde pueden conseguir semen de este gran caballo. Tenemos ahora otra pintura de semental y aquí lo conocen como el cálico. Este caballo, Bayo Cabos Negros, genéticamente con su hen splash también muy, muy bien manifestado. Es hijo de Spooks Carawis en una yegua Reminik. Este caballo viene de un criadero que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos y también aquí en México. Ya que ahorita veremos en su pierna derecha ahí el fierro de la HA, de la familia Healy Eikens. Este criadero ha producido campeones de Futurity en Estados Unidos. Lo recordarán con Super Mario, el hijo de Gonatrasha con el que Kate McEshon ganó el Futurity del 2019. Fue criado en este mismo rancho del que viene Calico. Y también acá en México, el rojo, el hijo de Goner que montara Juan Villaseñor en el Futurity Millonario. También venía del mismo criadero, entonces eso nos da una idea de la calidad de yeguas que tienen en Healy Eikens. Este caballo está maquilando aquí en Mezcal Quarter Horses. Acaba de agregarse al grupo de sementales. Y vea qué belleza. Este caballo compitió en Estados Unidos en los Futurities. Lo montó Casey Derry. Casey Derry lo compitió en los Pre-Futurities. En uno de los Pre-Futurities más prestigiados como es el High Roller Classic de Las Vegas. Ahí logró posicionarse en la sexta posición. Y acumuló ganancias por casi 6 mil dólares. Después se vino a México, se hizo de Cala. Si usted busca producir mucho color, mucha disposición en sus crías, sin duda que Calico es una gran, gran opción. Gen Crema, Genes Splash, Gen Extension y Agoutis para heredar. Y si le gustan los caballos con mucha versatilidad, tome papel y lápiz para tomar nota. Porque el Canelo, sin duda que va a estar entre sus opciones. Este caballo, para empezar, es el caballo del patrón. Porque es el caballo que nos comenta que hace todo. Genéticamente tiene el gusto por el ganado. Ya que él es nieto de Sweet Little Pepto. Un caballo que tiene producciones por más de 6 millones de dólares. En competencias con ganado, ya sea Rain Cow Horse o Corte. Y también en su lado materno está Sidio Lina. Un caballo que tiene, lo comentaba, el gusto por el ganado. Pero también tiene la chispa para trabajar en trabajos que requieran explosividad. Con este caballo, lazan, pialan, colean y también está hecho de cala. Y él tiene hijos ya compitiendo en Estados Unidos. Y está libre de sus enfermedades genéticas. Entonces, a quienes les gusten los caballos versátiles, aquí está el Canelo. A un precio de maquila de 8 mil pesos. Y como lo comentamos, por semen fresco, semen congelado o monta directa. Para quienes quieran mandar su yegua, aquí en Mezcal Quarter Horses. Tienen el servicio de pensión. También tienen al pie los veterinarios para que chequen la yegua. Y digan el momento ideal para que la cubra el caballo. Este caballo fue arrendado por nuestro amigo Alfredo Quesada para Cala. Y aquí lo tenemos. Muy, muy bonito caballo. Bien vestido de crinicola. Ahí lo vemos, imponente luce el Canelo. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Zaldívar Ríos. Médico veterinario de la región de Los Altos. Nochistlán, Zacatecas, para ser exacto. Este caballo tiene una fertilidad muy buena. Este, nos da unos alrededor de 100 a 120 mililitros por eyaculado. Y también sus, por pajilla, 130 millones de espermatozoides por pajilla. Este es un caballo de una calidad genética muy favorable. Para todos los que nos gusta el coleadero y todo ese tipo de caballos de trabajo. Yo pienso que es una excelente opción. Un caballo que ya le ha tocado ir en dos ocasiones en la peregrinación a Talpa de Allende. Con el patrón montado. Y muy, muy a gusto nos platica el patrón. Aquí está el Canelo. Para quienes les gusten los caballos aptos para cualquier disciplina. Sin duda que el Canelo es una gran opción. Líneas con gusto por el ganado. Y también líneas muy versátiles. El Canelo con muy buen hueso. Muy bonitas formas y mucha fortaleza. A un precio de 8 mil pesos la maquila. Libre de sus 5 enfermedades genéticas. Y ahora tenemos en pantalla a la más reciente adquisición de Mezcal Quarter Horses. Un caballo que viene llegando de condiciones de cerro. Pero ya nos deslumbra la pupila aún así. Este caballo ya tenía yo tiempo queriéndolo conocer. Ya que me ha tocado montar hijos de él. Y también conocer varios de sus hijos. Todos ellos con un común denominador que ahorita les platico. Él es ni más ni menos que Good Times and Guns. Mejor conocido como el charrasqueado. Les comentaba que acaba de llegar aquí a Mezcal Quarter Horses. Y Good Times and Guns ganó el NRHA Futurity México del 2016 montado por nuestro amigo Mariano Pedrero. Y logró acumular ganancias en su año de trezañero por casi 6 mil dólares. Él es hijo de Gunner con una... Llego a Hollywood. Y respecto de sus hijos, les platico que tuve la oportunidad de montar a la Barbie. Ustedes la recordarán. La Barbie que la debutamos en un caladero de bozal. De potrillos con bozal. Sí, donde ella quedó en tercer lugar. Ya la Barbie está en el centro de entrenamiento de equipo Familia Ríos. Donde nuestro amigo Pichón Ríos la está poniendo a punto para los Futurities de este año. Y había conocido otros potrillos hijos de él que tienen mucha, mucha fortaleza. Sabemos que para los Futurities es lo que se necesita. Caballos potrillos que se desarrollen bien, que se desarrollen pronto. Para que puedan ser aptos para estar en el entrenamiento que requiere un caballo de Futurity. Este caballo se ofrece a un precio de introducción. De la maquila, de $15,000 pesos. También se ofrece por servicio de semen fresco, semen congelado o monta directa. Vean nomás que formas tiene. Good Times and Guns, mejor conocido como el charrasqueado. Este caballo ya tiene 120 crías registradas en AQHA. Un número que no todos los días alcanzan los caballos de registro acá en México. Sin embargo, este número nos dice lo bien aceptado que está haciendo el charrasqueado con sus crías. En su genética de color, él tiene el gen Splash 2 para heredar y también el gen Crema. Entonces, en un 50% de probabilidad, él puede heredar crías en base de vallos cabos negros, si es con coloradas o también en palominas. Es homocigoto al gen Agouti. Y respecto a las enfermedades genéticas, él es portador de PCCM. Póngase en contacto a las redes sociales de Mezcal Quarter Horses para que aparte su maquila a un precio especial de un hijo de Goner, ganador de dinero, ganador de la NRHA Futurity México, a solo $15,000 pesos. Good Times and Guns, charrasqueado. ¿Qué tal Juan? Me presento, soy el médico Salvador Luna de Clínica Equiteb y Centro Reproductivo. Cabe mencionar que este caballo, la calidad del semen es impresionante debido a que el eyaculado que nos da en fresco y a la hora de congelar no afecta absolutamente casi nada. Da muy buena concentración y la viabilidad es impresionante. La cantidad de pajillas por servicio son tres, entonces viene a una concentración de $130,000,000. Muy bien, pues aquí tenemos al charrasqueado. Le recordamos que se envían dos dosis inseminantes, es decir, lo de seis popotes para que usted tenga el respaldo. En caso de que el primero no quedara el primer intento, ya lleva un segundo intento ahí mismo en ese envío. Pero sí, aquí en Mezcal Quarter Horses tienen el cuidado de que el semen vaya en las mejores condiciones posibles. Vean la belleza que tenemos ahora en pantalla. Este caballo es hijo de HF Mobster, lo hemos comentado. Probablemente una de las líneas más estéticas es la línea Mobster y pues aquí tenemos un espécimen que así nos lo demuestra. Él es hijo también de una yegua productora, hija de Tinselnick. La abuela materna también de este caballo es ni más ni menos que H.A. Chikatun. La mamá de Super Mario, la hija de Smart Chicolina, que también pagaba una cantidad estratosférica para que cambiara de dueña. Pues aquí está en la genética de él. Él tiene el gen Splash 2 para heredar a sus crías y también el gen Crema. Está libre de las enfermedades genéticas y fue arrendado en Cala. Pero nos comentan, lo arrendó en Cala Cucorraya y lo hizo de Colas Juan Palomino. El precio de introducción de este caballo es de 8 mil pesos la maquila. De igual forma se ofrece por semen fresco, semen congelado o monta directa. Y también habrá disponible en semen de este caballo en Estados Unidos para los paisanos que quieran en la zona de Houston, Texas. Ahí tenemos al místico, hijo de H.F. Mobster y un caballo que ha sido muy buscado en la temporada reproductiva del año pasado con más de 60 maquilas vendidas. Aquí tenemos a místico, que además de portar el gen Splash 2, porta el gen W20. Por eso lo bien manifestado de los blancos que tiene él y ya los ha heredado a sus crías. Nos comentan que ha tenido crías cremelas en Careto. Esto porque seguramente la yegua con la que lo cruzaron tenía el gen Crema también. Los dos lo heredaron y por eso salió la cría cremela. Entonces les repetimos, 8 mil pesos el precio de la maquila del místico. Hijo de H.F. Mobster en una yegua, hija de Tinselnik y de H.A. Chikatun. Está libre de las 5 enfermedades genéticas. Y ahora tenemos en pantalla al cantador. Su nombre de registro, Wimpy's Got a Gun. Y pues los amigos que saben de genética, por el color que tiene y el nombre que ya les dijimos, ya sabrán la genética de este caballo. Él es hijo de Wimpy's Little Step. Ni más ni menos que el caballo que todavía hasta el día de hoy tiene el récord de puntuación en un Futurity de Reining. Y que al día de hoy es el semental viviente con mayores ganancias producidas en Reining. Un super caballo Wimpy's Little Step. Y por el lado materno, este caballo es hijo de Spooks Caraghan. El hijo de Grace Starlight con Cat y Gun. Bueno, pues aquí está en su genética. Spooks Caraghan tiene ganancias por 80 mil dólares y producciones que rebasan los 2 millones. Aquí lo tenemos, vea qué belleza de caballo. Este caballo, al no estar tan directo de Colonist Smoking Gun, pudiera buscarse nuevamente la sangre de Gunner para reforzar ahí el gen Splash. Él está libre de sus enfermedades genéticas. Y este caballo, nos comentan aquí en Mezcal Quarter Horses, que fueron por él hasta Estados Unidos y estuvieron en labor de convencimiento porque no lo querían soltar. Hasta que se hicieron de él y se vinieron con él desde allá. Aquí podemos verlo. Muy, muy bonito caballo. Sabemos que la línea Wimpy's Little Step es una de las líneas más nobles que hay. Y aquí nos lo está demostrando Cantador. A ver, médico, platíquenos más de la fertilidad de Cantador. Este caballo es un caballo excepcional en cuanto a la reproducción. Su fertilidad es muy buena, ya que al colectarlo ya cuela un buen volumen de semen viable. Igual, este tiene una calidad demasiado buena. Y se ha mirado que, por ejemplo, en el proceso para el congelar su semen, al momento de descongelar, la mortalidad espermática es muy baja. Entonces, al descongelar, tiene una calidad excepcional para los protocolos de inseminación artificial. Pues es un muy buen candidato. Igual, tiene su concentración por pajilla de 130 millones. Este, por pajilla. Y este, es un caballo muy bueno y muy fácil de trabajar con él. Gracias, médico. Pues ya lo escucharon, amigos. Siempre que me llaman los amigos que van entrando a este mundo de la reproducción asistida en caballos cuarto de milla, siempre les recomiendo que pregunten los datos, esa información de la calidad del semen del caballo en el que están interesados. Porque muchas veces, cuando no se tiene una preparación adecuada del semen o el caballo que están buscando no tiene una calidad adecuada en su semen, después son dolores de cabeza con intento tras intento para que las yeguas queden gestantes. Y aquí en mezcal quarter horses, se preocupan porque vaya en las mejores condiciones posibles. Y aún así, si no tiene quien le haga el trabajo de inseminación, puede mandar su yegua, ya que, como lo hemos visto, todos los sementales se ofrecen por monta directa. En este caso tenemos aquí a un hijo de Wimpy Little Step en Yegua Spuxcaragon, de nombre El Cantador. Ya vimos los sementales que están ofreciendo sus servicios reproductivos aquí en Mezcal Quarter Horses. Y pues, como todos, siempre hay que ver hacia el futuro. Y se están preparando con este prospecto asemental que tiene una extraordinaria genética. Este potrillo es hijo ni más ni menos que de Inferno 66, el campeón reservado del Futurity y el semental más joven en haber llegado al millón de dólares producidos, hijo del gran Gonatrasha y la excepcional Snipagun. Bueno, pues aquí está un hijo de ese caballo, Inferno 66. Y la mamá, también un lado materno muy fuerte. Este, podrán verlo ahí en su pierna izquierda. Y les voy a platicar de la mamá de él, porque ya la conocimos en la visita que hicimos con nuestros amigos de GT Quarter Horses. La mamá le conocen como la Madonna, es la Valle de Cabos Negros, hija de H.F. Mobster, con la yegua Smart Chicolina. Pues aquí está su hijo, que pinta para hacer un semental aquí en Mezcal Quarter Horses. Vea las formas que tiene, muy correctas, muy correctos sus aplomos y también muy buen desarrollo. Ahí ya marcado en su brazuelo izquierdo, señal de que ya pasó el control de calidad que hacen aquí en Mezcal Quarter Horses. Su gen splash muy evidente. Y aquí tenemos a quien conocen aquí como el mezcalero y buscará tener su lugar como semental. Ya vimos a los sementales y ahora vamos a ver las yeguas de cría que tienen aquí en Mezcal Quarter Horses. Y vamos a empezar fuerte. Mira qué belleza de yegua también. De entrada por el puro color, no niega la cruz de su parroquia. Ahí tenemos con su color y lo bien vestido de cría seguramente que ya adivinó una hija de Hollywood Donit que se encuentra gestante de H.A. Calico o el Calico. Y aquí tenemos una yegua recién llegada con nuestros amigos de Mezcal Quarter Horses. Y es una potranca todavía, es una trezañera que tengo ubicada desde que tenía un año de edad. Ya que ella es hija de Donit for Whisky. Y por su lado materno, esta potranca trezañera es hija de una yegua gunner que montaba Casey Derry. Una gunner en Hollywood Heat. Ah, pues aquí está esta tordilla que acaba de llegar. Todavía está vacía, pero este año harán intento de reproducción con Calico. De igual forma, si quiere embriones de ella, como todavía está abierta, puede haber embriones de ella disponible. Para que la cruce con el cemental que usted quiera de los que tienen aquí en Mezcal Quarter Horses. Y aquí tenemos también una de las yeguas jóvenes aquí en Mezcal Quarter Horses. Esta yegua mapana es hija de Tinker with Guns. Ganador de 344 mil dólares. Un hijo de gunner con una cruza poco común al día de hoy que es en Reminick. Con una yegua Hollywood Stinsel Town. Esta mapana está cargada del Wimpy que acabamos de ver también. Y aquí al lado está una receptora que trae un embrioncito de esa yegua con el cascabel. Así es de que es muy altamente probable que salga con su gen Splash. Y también estará disponible para que esté al pendiente de las redes sociales de Mezcal Quarter Horses. Porque estará disponible al nacer. O si gusta comunicarse de una vez para ir apartando, puede hacerlo. Y aquí atrás una alazana tostada muy muy bonita. Ahí vemos el fierro de Zucachete de nuestros amigos de Rancho La Cofradía. Y pues efectivamente es del semental que tenían ahí de la púa. Pero con una yegua hija de Gonatrasha. Y está cargada también con el cascabel. Y pues sabemos que hoy en día la línea materna Wimpy Little Step está ganando mucho terreno en las competencias de Reining. Y pues aquí en Mezcal Quarter Horses se acaban de armar con esta palomina. Que es hija de Wimpy Little Step. Está gestante del Goner que es de los Dorados de California. El palomino Careto. Y es de que buscando un cremelo, un palomino o un alazán en Careto. Aquí está esta hija de Wimpy Little Step. Y al lado una hija de Inferno 66. Ahí ya vemos los blancos abundantes que garantizan Inferno a sus hijos por Desplash 1. Que les garantiza. Ella tiene una mamá que es productora de más de 10 mil dólares en Reining. Y también estuvo en entrenamiento con nuestro amigo Pichón Ríos. Aquí ya le están haciendo embriones. Está gestante del cascabel. Así de fuertes los vientres que tienen en Mezcal Quarter Horses. Seguimos viendo la calidad de vientres que tienen. Y agarren ese macizo porque estas tres realmente son muy fuertes. De entrada una hija de Goner. Aquí está una hija de Goner en Mezcal Quarter Horses. Que tiene récord en cala. Compitió y tuvo ganancias en cala. Con una yegua, hija de Highbrookat. Entonces en el registro de ella tenemos a los dos mejores sementales en cada una de las disciplinas que representan. Goner por el Reining y Highbrookat por el corte de ganado. Ella se encuentra gestante de Spooks Caraghan. Ahí haciendo un imbride hacia Cat y Gun. Pero también metiéndole el metal que a veces los Spooks Caraghan no trae. Buscándolo con Highbrookat. Una cruza muy muy bien pensada. Aquí otra hija de Wimpy Little Step. Con una yegua de las que tienen más tiempo ahí en Silver Spurs. A Lasting Attraction. Una hija de Pepto Bosmal. Una yegua que tiene producciones por más de $30,000. Y pues aquí la tienen hija de Wimpy. Gestante de un hijo de Gunner. Que le conocen como El Quemado. Un hijo de la yegua Río Don Good. Un hermoso colorado encendido careto y cuatro albo de los 30 caballeros. Pues aquí está una hija de Wimpy. Y aquí la línea que a mí al día de hoy me tiene maravillado. Que es la línea Gonatrasha. Me ha tocado montar algunos hijos de Gonatrasha. Que me sorprenden por su habilidad y su disposición. Ella tiene una mamá que tiene producidos más de $30,000. Una hija de Shining Fandango. Entonces sabemos hoy que la línea Gonatrasha está encontrando un buen apoyo en la línea Wimpy. Pero también Atrasha viene con la línea Shining Spark. Entonces aquí tenemos Gonatrasha y Shining Spark en las líneas genéticas de esta potranca. Y está gestante del cantador. Hijo de Wimpy Little Step en Yegua Spooks Caragon. Y aquí tenemos este grupo de cuatro yeguas jóvenes. Que de entrada les vamos a platicar que están disponibles. Si usted quiere entrar de lleno de reproducción con buena genética. Vamos a platicar de esta palomina. Esta palomina es hija del Gavilán. El hijo de Shining Spark que tenían en Rancho San Bartolo. Con una yegua hija del ausente. Y está ella arrendada en cala. Si usted quiere llevársela. Póngase en contacto con nuestros amigos de Mezcal Quarter Horses. Y le harán un paquete para que cuando para la yegua la traiga a cargar nuevamente con el semental que usted escoja de los que tienen aquí. Y aquí al lado otra hermanita paterna. Otra hija del Gavilán. Una potranca que también apenas va a ser su primer parto. Ella se encuentra abierta. Pero si le gusta puede decirles de que semental la quiere cargar. Y se la dan en paquete. Hija del Gavilán. Ahí la vemos lo entrepelada. O si busca una base negra. Si es como yo fan de las bases negras. Aquí está esta hija de Bedevils Blue Badger. Una yegua excepcional calando. Aquí le vamos a dejar el contacto para que contacte a Mezcal Quarter Horses y le den información de ella. Una Prieta Bedevils Blue Badger. Si quiere gestarla. También va incluido en el precio. En el trato. Son de trato aquí en Mezcal Quarter Horses. Una yegua con una muy buena alzada. Y acá. Una careta. Hija de Berry Best Gun. El Berry. Que tienen en Rancho Tejerías. Pero con una yegua del Grabs. De Grabs Your Gun. El hermano completo de Spooze Caragon. Y ella también se ofrece en venta para que usted les diga aquí en Mezcal Quarter Horses. De cual semental quieren cargarla. Pues aquí tenemos una hija de Berry Best Gun. Hijo de Gunner. Con una yegua Great Red Pine. Y con la sangre de Spooze Caragon a través de su hermano Grab Your Guns. Vea que hermosura de potranca y que belleza de yegua también. Vamos a platicar primero de la mamá. Ella entró a una competencia de conformación a una edad de 20 meses. Y le tocó ser la ganadora en morfología en caballos de trabajo. Y pues ahí la vemos posando para el video. Ella es hija de 45 Caliber. Y al pie una potranquita que a las dos horas de que la publicaron disponible para venta. Ya se vendió al señor Ramón. Aquí la tenemos una hija de la púa. Con su gen splash muy muy bien manifestado. Ahí vemos las hechuras que tiene. Y la yegua se vendió al señor Chang. Quien la pidió gestante de H.A. Calico Joe. El hijo de Spooze Carawis. Ahí están mamá e hija. Que terminarán la crianza aquí. Para irse a sus respectivos hogares. Y vea que par de hermosas potrancas 2022. Que ya están a unos días para irse a Texcoco. Con el señor Daniel. Y mezcal Quarry Horses quiere aprovechar este video. Para agradecerle la confianza al señor Daniel. Para adquirir estas dos potrancas. Vea nomás que preciosidad de potranca. Una hija. El hijo de Gunners Prescription. Con una yegua del Shining del Texicano. Y acá. Una hija de la púa. Con una yegua hija del Marla Juice. Aquí un par de futuros vientres para el señor Daniel. Con mucho color. Y muy buena genética. Y también armándose de futuros vientres. Aquí en mezcal Quarry Horses adquirieron. Esta joya genética y también de color. Esta prietita. Es hija del Triple Corona. Que está llamando mucho la atención. Por la genética de color. Que está ofreciendo a Vintage Smoke. Y un homocigoto al gen negro. Raro verlo. En líneas tan refinadas de rienda. Y pues esta potranca. Es hija de él. Con una yegua de líneas Coroner Freckless. Entonces. Buscando la buena genética. Y el buen color. Fue que la adquirieron aquí en mezcal Quarry Horses. Esta prietita fue. La que llegó primero de Oklahoma. Pero vienen otros. Dos prospectos a vientres. Que están esperando aquí en mezcal Quarry Horses. Una hija de Donnie's for Whiskey. En yegua de líneas de lazo. Y otra hija de Vintage Smoke. Es decir. Hermanita paterna. De esta prietita. Con una yegua de líneas Smart and Travel. Así es de que ya. También pensando en el futuro. Traen estas potrancas. Y ahora tenemos esta hermosa palomina. Hija de Shiny Little Gun. El hermano completo de Colin Shining Gun. Que tenían en la huisachera Quarry Horses. Con una yegua hija de Wimpy Little Step. Con la Susana Diddett. Que también. Estaba ahí en la huisachera. Entonces. En el registro de esta potranca. No tenemos absolutamente ningún hueco. Ya que Gunner aparece. Como abuelo paterno. Ahí mismo. Shiny Spark como bisabuelo. Todavía del lado paterno. Y abajo. Wimpy Little Step. Por el lado fuerte. Que es el lado materno. Y más atrás. Hollywood Donit. Esta potranca. Al momento de la grabación del video. Está en trato. Si le interesa. Llame para ver si. Si se cerró el trato. O usted puede ser. El nuevo propietario de ella. Esta potranca. Independientemente. De si se cierra o no el trato. Aquí en Mezcal Quarter Horses. Van a presentarla. En el próximo. Congreso. Ganadero de las estrellas. A realizarse. Durante el mes de marzo.